Calcula la integral de 0 a pi medios de x por seno de 2x diferencial de x. Por partes, ¿no? U igual a x diferencial de v igual a seno de 2x. La derivada de u es 1 y v es... La integral de seno de 2x que es 1 medio menos 1 medio por coseno de 2x, ¿vale? Entonces esto sería la integral de... Digo, u por v. Menos la integral de v diferencial de u. En un medio lo saco. Pongo un más aquí. Y la integral del coseno de 2x es, otra vez, sería 1 medio de seno de 2x. Entonces me queda. Vamos a poner los límites de integración que es de 0 a pi medios. Queda menos x partido 2 por coseno de 2x más un cuarto de seno de 2x. Sustituyo con la cabeza y me queda... ¿Cómo? Y me queda... Menos pi medios partido 2 menos pi cuarto. ¿Pi medio es 180? Sí, no. Pi medio es 90. Coseno de 2 por pi medio es coseno de pi que es menos 1. Coseno de 1 más un cuarto por seno de pi que es 0. Menos... Si sustituyo el 0 me queda 0. No, perdón. Coseno de 0 es 1 por 0, 0. Y esto es 0 también. Así que me queda, después de tanto, pi cuartos. Otro. Ya.